¿Cuáles son los derechos que gozan los pacientes? El derecho a la salud, a su vez, se deriva en derechos específicos de quienes acceden a los servicios de salud. Entre estos derechos se encuentran Ser plenamente informados de su estado de salud, diagnóstico y de los efectos y alternativas de tratamiento que tienen. Consentir válidamente con respecto a la forma en la cual quieren que sea tratado su estado de salud. Asegurar la confidencialidad de todos sus datos sanitarios. ¡Gracias por ver el video!